...súpera ligera. En la ciudad de Dondestown, el poblado más pobre del país, la falta de servicios de transporte público había enfurecido a sus habitantes. Para amortiguar un poco el descontento social, las autoridades implementaron el taxi superecológico. Pero fue inútil. De las protestas, la gente pasó a querer sacar al alcalde. Las mujeres de Dondestown soñaban con tener un moderno aeropuerto para poder subir a tender la ropa a la azotea de sus casas. Y los hombres soñaban con una moderna locomotora en el pueblo, porque se parecía a Gina Lolo Frígida, la sex symbol impuesta en Hollywood por aquellos días. La locomotora era una fantasía erótica colectiva, que además de subir a todos los hombres, eventualmente también podía llevarlos a sus trabajos. Y la autoridad se comprometió a hacer estos dos sueños realidad. Les prometo que nuestra ciudad no solo tendrá aviones y trenes, tendrá un tren que sea capaz de volar. Como se acercaban las elecciones, dos mecánicos y gente que les había la reparación de planchas y licuadoras, se dieron a la tarea de construir el tren ligero de Dondestown. Un tren tan ligero que se decía que a cierta velocidad sería capaz de volar. Luego de cinco días de febril construcción, pues las elecciones eran al día siguiente, fue inaugurado en gran ceremonia el tren ligero de la ciudad. Un tren que, como puede verse, fue súper ligero, y que imitaba perfectamente la experiencia de volar en avión, pues como no tenía frenos, cuando le tocaba aterrizar, la gente sentía que iba volando. El ayuntamiento cumplió. Para grandes problemas, grandes ciudades. ¿Cómo era? Esta fue una presentación estelar de Coco, con producciones Ponchito Company y lo que se nos ocurre, EVEX. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!